Carlos Navarrete acusa que su partido enfrenta una campaña de más de 120 días de desprestigio, pese a lo cual confía en que las preferencias electorales estén a su favor en Guerrero y Michoacán. ¿Entonces se queja de bullying político? Sí, ándale algo así. ¿Pero qué haces cuando tú lo provocas? Pues sí, él tiene la culpa, dando pasos equivocados desde que llegó a la dirigencia del partido. Y el otro que se está quejando es Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno del DF. El jefe afirma que su responsabilidad respecto de las fallas de la línea 12 del metro es haber confiado por completo en la ingeniería mexicana, en el personal del metro y en nuestras instituciones. Y que el jefe de gobierno capitalino encabeza una campaña en su contra y que el PRI desde la Cámara de Diputados le da tratamiento político al tema. Fue una pérdida gravísima la que sucedió ahí y algún responsable debe existir y el primero de los señalados aparentemente es él. Y es que cuando algo ocurre en tu guardia, como dicen en el ejército y en todo el mundo, pues es, tú eres el responsable. Punto que no seas culpable, pero es tu responsabilidad, tú debiste estar al tanto de que todo estuviera bien. Ebrard aseguró que la consigna es simple y llanamente, Marcelo es el responsable, hizo mal las cosas. Pues sí, como dices tú. ¿Y qué no? Es cuando ocurre en tu guardia, te ponen en la guardia y si se mete alguien al campamento ocurre en tu guardia. A ver, él dice que la culpa fue de los ingenieros mexicanos. Señor, ingenieros, que usted contrató, que confiaba en los empleados del metro. Señor, usted tiene un director del metro y tiene una historia detrás del metro que le pudo haber dado elementos para decir este sí y este no. Usted tenía el dedazo. Y en las instituciones, señor, se le olvida que usted formó parte de una institución o de varias y que dentro de ese sistema gubernamental tenía gran responsabilidad. Ahora resulta que todos tienen la culpa menos él. Eso se llama inmadurez y no política emocional. Y que también tenía mucha prisa porque se terminaran ciertas obras para que se quedara el precedente de que habían sido durante su tiempo de gobierno, ¿no? Bueno, agilizó muchas cosas. Como quiera que sea, ni modo que se aparte la política de las responsabilidades. Al contrario, los enemigos políticos abiertos o ocultos son los que están machacando sobre el tema. Y además hemos visto que la autoridad no ha puesto las cosas en claro en esa línea dorada. Volvemos a lo mismo. La desconfianza, el desprestigio. Si el señor Ebrard, en lugar de culpar a estos tres rubros, diera la cara y dijera, órale, va. Yo asumo la responsabilidad, pero quiero junto con el gobierno del Distrito Federal llegar hasta las últimas consecuencias. Investigar quién estuvo detrás de esto, en qué momento se dio el fraude, qué compañía falló. Si la licitación en un momento bajó los costos y yo no me enteré. Con honestidad, valiente no era parte de él. Si él diera la cara, recuperaría imagen. Pero se esconde detrás de tres argumentos pobres, la verdad, terribles. Ingenieros mexicanos son de excelente nivel, señor. Tiene que aguantar vara y saber que tiene al frente del metro a un enemigo político. Que no va a componer esa línea. No la va a componer hasta que salga de... ¿De funciones? De funciones. La administración, sí. Eso es lo que él tendría que denunciar. Es sobre lo que él tendría que trabajar, el señor Ebrard. Porque es político el asunto. Además hemos encontrado cosas tan absurdas en los primeros análisis que se hacen. Pero terribles contradicciones, cosas mal diseñadas, adaptadas a la situación. Sí, incompatibilidad entre los trenes que llevaron, los vagones y el tipo de vías. Una curva ahí mal planeada. El alquiler. El alquiler. La decisión de hacerlo semi-elevado. Ese tramo que va al descubierto, al aire libre. En todos lados el tramo que va al aire libre va sobre el suelo. Exactamente. El suelo no va a fallar. Exactamente. En cambio le haces una pequeña estructurita metálica. Eso estás invitando a que eso se desgaste. Sí. Sí, sí. O es bien elevado, bien estructurado. Elevado o es a nivel. Suena aquí. Pero en una fase intermedia tendrían que ver, el costo hubiera sido altísimo económico para poderle dar solidez, fue lo que me explicaron. Claro. En una fase intermedia, era carísimo. Es una cama de concreto grande y no se presenta este tipo de falla, porque es por vibración y fatiga del acero. No se presenta este tipo de falla.